Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo acuario el día 27 de noviembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo acuario el día 27 de noviembre de 2019? Bien. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo acuario el día 27 de noviembre de 2019? Una comunicación, un documento, la carta. El 27 de noviembre, ojo acuario, fíjate bien qué documento firmás, qué trámite burocrático. Ojo con lo que haces con esa comunicación que te llega, ya estás vos. Porque si reaccionás de manera inestable, por más que tengas buenas intenciones, te ponen una situación de debilidad, fragilidad extrema. Bien. Ojo. Gente inapropiada, ojo con la comunicación que te llega, con el documento que tenés que firmar. Si es algo con los consejos que recibís de gente inapropiada. Está muy acuario, espada, espada invertido. Está muy propenso a que metas la pata, eh. Y después anda a llorar a la iglesia. Ojo, ojo con lo que tengas que firmar, documentos, boletos de compra-venta. Esa comunicación que te vino por WhatsApp, por teléfono, por lo que sea. Manejate con cuidado. Nos habla el placer, divertirse del éxito. Bien. Acá puede haber muy buenos sentimientos, pero... Está muy, pero muy aspectado a que metas la pata con esta comunicación o con esta documentación que te llega. Ahora, en el caso de la salud, con este diagnóstico, anda más tranquilo. Tómatelo con más calma, no de forma tan impetuosa. Porque si vas a lo loco, si vas a lo atolondrado, ya seas hombre o mujer, metes la pata, fragilidad extrema. Incluso, esta comunicación de algo que es para sentirse bien, un placer. Seis de copas, nueve de copas, divertirse. Nos habla de gente inapropiada que te puede llevar al error, a la desesperación, a las lágrimas. A través de esta comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Te dicen las cartas, no te lo tomés de manera tan impetuosa. Si te llega una comunicación, un diagnóstico, si tenés que firmar una documentación, no la pienses dos veces, pensalo diez veces. No vayas a lo atolondrado, a lo loco, a lo impetuoso, a querer dar batalla, a querer resolver. Ya, 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 porque te ponen en una situación de fragilidad. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos sentamos bien.